¡Vámonos! ¡Vámonos! Tengo una cosa que te pierda Cada vez que te veo me pongo más triste Bueno gente, esto ha salido súper Que no me lo creo ni yo, ¿vale? Va a ser una cosa que se me va a pirar la cabeza Pero lo puedo hacer gracias a vuestra ayuda Gracias a vuestro stream y cosas vuestras También va a haber regalitos para vosotros a finales de año Va a ser un sorteo así de reyes, ¿vale? Os lo vi explicando porque yo sé que hay mucha gente Que va a venir a este vídeo a reventarme la cabeza Pero bueno, al tema Mi colega quiere el Call of Duty nuevo, ¿vale? Eso como yo creo que casi todo el mundo lo quiere Pues mi colega lo quiere ¿Y yo qué voy a hacer mi colega? Por regalarle el Call of Duty Y jugándolo, ¿vale? Y básicamente pues me ha dado por, yo que sé Estaba por aquí tranquilamente jugándolo como cualquier persona normal De pronto se me va la cabeza y dice ¿Y si se lo regala? Entonces vaya a ver Como ahora mismo le envío el dinero por Paypal, ¿vale? Creo que está grabando un vídeo Porque me ha dicho, bro, luego hablamos por Sky y no sé qué Y creo que ahora mismo está grabando un vídeo Vamos a ver qué iba a pasar esta vaina Y hostia, es que es muy emocionante Porque si a mí me lo hicieren Hicieren, ¿sabes? Es que estoy todo nervioso Si a mí me lo hiciesen Se me piraría la cabeza, así os lo digo A ver, chavales, me voy a poner en la mítica posición Vamos a ver esta vaina Necesito que veáis esta vaina, ¿vale? Tengo por aquí su Paypal Que me lo dio para una cosa que teníamos que hacer Pero es que tengo aquí su Paypal ¿Vale? Tengo aquí su fucking Paypal Y básicamente le puedo enviar ya el dinero O sea, es que se me va la cabeza Se me va la cabeza Te lo prometo, se me va la cabeza Creo que el juego vale 44 pavos ¿Vale? Porque él me dijo que tenía un poco ahorrado Pero básicamente vale 44 pavos De verdad, gente Si queréis más vídeos así Pero locamente, ¿vale? Locamente Si queréis más vídeos así Seguir apoyando esta vaina Y yo a lo mejor se me va la cabeza Y os regalo un Call of Duty a vosotros ¿Vale? Hago un sorteo de Call of Duty allí en Navidades ¿Vale? Apoyad este vídeo a muerte Si queréis más vídeos así random Pero totalmente random Porque es que yo no sé si este hombre Se me va a pilar la cabeza, ¿eh? Es que se me va a pilar la cabeza Vamos a enviarle los 44 pavos Y le pediré del vídeo que supongo que está grabando ahora Como no estoy grabando es un fail Pero bueno, os pondrá más o menos Chicos, no sé qué Que me ha enviado esto a Lanzo Y no sé qué Tipo, típica historia de Charan Pues igual Se me va a pilar la cabeza, ¿vale? Se me va Atención ¿Qué le pongo? Huele a Coz Le voy a poner huele a Coz ¿Vale? Le voy a poner Esto, tío Huele a Coz Es que por la puta cara, tío Madre, que se me va, ¿eh? Vale, gente Le envío ahora mismo el dinero No estoy viendo nada Pero os pondré cuando lo envíe Porque tampoco quiero que me se vean los datos Ya sabéis Pero le voy a enviar el dinero ahora mismo, ¿vale? Es pulsar esta tecla ¿Vale? Lo voy a hacer así con vosotros Espérate Ahí No Ahí Ahí, ahí Lo hago ahora mismo Pulsar esa tecla Y le estoy enviando el dinero Estoy fucking temblando Esto no es ningún vídeo de voz típico, gente No, esto surgió de mi cabeza ahora mismo Y se me está pirando la cabeza Y esto va a durar dos minutos de vídeo Hijo puta No No, pero ¿por qué hay que darle más veces? Aquí, aquí Se me ha pirado Aquí tenéis, gente Ya se lo he enviado No sé cómo habrá reaccionado Ahora voy a hablar con él por WhatsApp normal En plan de Hola, tío ¿Cómo te va? Literalmente Hola, tío ¿Cómo te va? Pero What the fuck What the fuck Se me ha pirado Estoy ardiendo O sea, no sé No he estado tan nervioso en mi vida Porque básicamente nunca he hecho esto en mi vida Pero también quiero ver cómo reaccionáis vosotros Y cómo reacciona sobre todo Mateo Porque Mateo yo creo que le va a dar algo, ¿vale? Tirux O sea, Tirux yo creo que se le va a pirar, tío Ey, ¿qué pasa, gente? Estamos hoy aquí reaccionando al remix de Doraemon Bueno, chavales Os quito las partes suyas Porque es que la verdad me ha mandado el vídeo así Sin nada Hijo de puta No lo ha dado ni por editarlo Y fuera de broma Sus reacciones Lleva bastante increíble El hijo de puta Me ha enviado el vídeo con el audio del Doraemon, tío Es un perro Pero bueno Os lo pongo aquí, ¿vale? No me extiendo más Tampoco quiero que se haga un vídeo súper pesado Y nada, chavales Si queréis que siga estas vainas Estas locuras por el canal Aunque seamos pequeños Y yo que sé Tampoco tengo aquí 4 trillones de euros Pero yo que sé A lo mejor se me va a hundir la cabeza Y lo hago con alguno de vosotros O lo que sea Mirad esta vaina Es increíble Vale Gente, como estáis viendo Tiene 1.500.000 visualizaciones Que dices tú Así, la bromilla, ¿no? Y bueno, casi 100.000 likes, ¿no? ¿Por qué tengo yo el pay para ver? ¿Por qué tengo yo el pay para ver? Hijo de puta Gente, si os ha molado De verdad Dejad ese like Esa suscripción Compartidlo con vuestros colegas Si queréis que lo haga más fuerte Con vosotros Y se me ha pirado, gente Se me ha pirado De verdad Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Madre que locura Chao Por lo que yo no suelo Por la radio Gracias por ver el video